Hola, hoy en nuestro banco de pruebas CESBIMAP les presentamos la nueva pistola aerográfica 4600 TROFIC TRACK, una edición limitada de la ya conocida 4600 EXTREM de la marca española SAGOLA. Al igual que los vehículos OROAD, 4600 TROFIC TRACK es ágil y rápida, adaptándose a todo tipo de condiciones climáticas, mejorando la velocidad de aplicación y consiguiendo una elevada tasa de transferencia. La pistola presenta su tradicional color naranja pero en esta ocasión más luminoso y con acabado mate. Otra importante novedad es la incorporación de la boquilla TITANIA PRO, boquilla especialmente diseñada para la aplicación de barnices rápidos y de secado al aire. TITANIA PRO dibuja un abanico con forma ovalada, de grandes dimensiones y que minimiza la niebla de pulverización, consiguiendo la óptima atomización de estos barnices. CESBIMAP apuesta por equipos sencillos y fáciles de manejar y que además aporten altas prestaciones al mercado del repintado del automóvil. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!